¿Vamos o qué? Desde hoy, viernes 10 al domingo 12 de diciembre, el Centro de Convenciones de Guayaquil llega La Plazoleta, una feria que comprende varios stands de emprendimientos que seguro te interesan. Vaya, apoye, compre y actívese. Los horarios se los ponemos en pantalla para su conveniencia. ¿Estás listo para descubrir tus habilidades de patinaje? Desde hoy hasta mañana, sábado, disfruta en familia en los exteriores del Teatro Sánchez Aguilar. Va a haber pista de hielo, teatro para niños, música en vivo y más tardecito unos drinks junto al Café Binobar. ¿Te gustó, no? Y hoy, viernes 10 en Al Aire, se presenta Swing Original Monk. Grita, pregonero, grita, pregonero, grita. Grita. ¿Pregonero? La tienes. Folclore ecuatoriano, señores. Sus integrantes son de Ecuador, Colombia, Europa y Estados Unidos. El concierto inicia a las 8 de la noche y termina a las 11 y media. El costo de la entrada es de 20 dólares. El Circo de Papá Noel llega al Parque Samanes. Gran debut este viernes 10 de diciembre. Van a haber dos funciones. La primera es a las 6 y media y la segunda función es a las 8 y media para que lleve a los más pequeños. Les dejamos en pantalla el costo de las entradas. Ahora, Quito sigue de fiesta, pero no me da relajo, señores. Tenemos punchis punchis en Quito. Francesca Lombardo se presentará en Soundgarden. Inicia a las 6 de la tarde y termina a las 2 de la mañana. El costo de la entrada es de 20 dólares. Este viernes en el Teatro Ágora, Doctor Queen te hará gritar y saltar. El grupo argentino que gira en el mundo hace más de 20 años con 900 shows se presenta en Ecuador también. Inicia a las 8 de la noche, así que pilas con sus entradas. Y eso es todo para este fin de semana. Pila y moja con esos regalitos. No quiero ver pilas en los centros comerciales. Después, no diga que no le avisé. Nos vemos en la próxima.